Sí, la idea es que los chicos empiecen a jugar con el cuerpo y utilizar el cuerpo de forma expresiva, o sea que sea una excusa esto del circo para llegar también al teatro y que los chicos nos cuenten sus historias y todas las vivencias y volver a jugar a esos juegos que seguramente los papás los hacían, desde los zancos tradicionales, desde jugar a tirar una pelotita y agarrar, que se convierta eso en un juego cotidiano. ¿Malabarismo sería? Sería malabarismo tratar de salir también un poco de lo que es el sedentarismo de los chicos del día de hoy, que la mayoría de los juegos apuntan a eso, a estar sentados y dialogando con un ser inexistente que es el televisor o la play. Leandro, justamente esta actividad que están haciendo ahora los chicos, ¿es para lograr equilibrio? Es para lograr equilibrio, sincronismo y compañerismo también, porque todo lo que tiene que ver con el circo son trabajos solidarios, en donde uno tiene que apoyarse en el otro y el otro tiene que ayudar para poder sacar en común un objetivo, que sería el día de hoy están con equilibrio en rolo, con sincronismo en los esquíes, que son esas plataformas en las que trabajan de a dos. Difícil, difícil. Difícil, mira, si para un adulto también es difícil, pero la idea de trabajar con chicos es también que el tropezón sea nada más que sacudirse las rodillas y volver a intentarlo, cosa que a los adultos por ahí nos cuesta porque no nos duele tanto el golpe, sino el error.